¡Aleluya! 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 A su nombre sea la gloria ¡Aleluya! Él vive ¡Aleluya! ¡Aleluya! A su nombre sea la gloria ¡Aleluya! Adoramos a tu presencia Señor porque eres bueno ¡Aleluya! ¡Oh y de entregar ¡Aleluya! Te adoramos Jesús Padre es aquel que sabe orientar y exigir Pero al mismo tiempo Sabe jamás Vamos a ver, vamos a ver el teléfono, un segundito Va bien, ah Sí, pero está bien, ahora va a morir Ahora va a morir, ok Bien, vamos a ver, dime ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes vivo? ¿Tienes vivo? No tienes edad para decirle con amigos ninguno ¿Vas a decirle conmigo o con tu mamá? ¿Cómo? No, mientras tú estén en esta casa Si tú no es la verdad que tú tienes, tú vas a decirle Cuando yo te llevo, como mamá te llevo A tu amigo, tú no vas a decirle ¿Está bien? Ok Padre, es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, sonríe y guiñe a la boca Bendición 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 Mira mi hija, yo me llamo a tu maestra de matemáticas quedó como 60 a las de tu majido Mami, ¿tú nunca cuantaste? Eso no viene el caso aquí ahora eso era la vieja criatura Mami, no me llamo a tu maestra de matemáticas No me llamo a tu maestra de matemáticas Bueno muchachas de Dios, yo me llamo a tu maestra de matemáticas Todavía Padre es aquel que sabe decir no cuando es lo justo Y sabe decir sí cuando es lo justo Guarda esta muchacha, Dios mío en la carretera mira la onda que ella no llega Dios mío ¿qué pasó a una hora de llegar? las tres nada más las tres nada más yo preocupado aquí orando por ti para que Dios te vuelva en la calle ¿cien pesos? las tres de la mañana ¿qué quiere cien pesos? ¿para qué? ay Dios mío señor amado ¿pero para que tú quieres un tatuaje muchacha? para que tú no vayas a estar a la moja tú tienes que imitar al mundo tú eres preciosa así pues tienes que irte para el culto conmigo y lo que tienes que hacer gloria a Dios estoy llegando a la donación madre es una combinación extraña de razón y sentimiento ahora me la busca esta muchacha que ella tiene esta posibilidad de trabajar la verdad que ella yo no quería recogerla hoy está llegada a la escuela si no iba a buscarla se desenfueja pero cómo es que tú llegaste y sigues a buscarte ahora pero es que me trajeron ¿qué trajeron? ¿cómo que suegro? ¿cómo que suegro? ¿Por qué? ¡Honey! ¡Se juega! ¡Honey! ¡Dios mío, Señor! ¿Cómo te pasa, suegro? ¿Pero cómo? Mira que hay un humor versátil aquí. ¿Qué pasa? Buenas muchachos, les digo. ¿Qué pasó? Vamos a venir. Hay que poner la cuesta. Hay para hablar ahí, papá. Yo te voy a ir. Yo te voy a ir mucho. ¿Cómo que hay novio? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien, homi? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Yo te voy a buscar seriamente. ¿Cómo que novio? ¿Por qué no te lo conocen en trabajo? Yo no creo novio. ¡Jeló! Y tú digas que tú vas a decir, como con tu novio, cuando tu novio no me ha hablado de tu novio, tu novio no me digas que hablo ahí conmigo. ¡Pero si no hablo ahí conmigo! ¡Pero si no hablo ahí conmigo! ¿Cómo quieres que hable contigo de novio? Porque si yo te voy a traer mujer a la hija del trabajo, y yo digan a mí, ¡Mi novio me dice, suegro! ¿Qué es eso? ¿Qué? Así no son las dobles de la ley, es así. Empezó al revés. Ya empezó mal. Ya empezó mal. Es más, yo me cayó mal. Ay, no podemos hacer nada. Me cayó mal, me voy a hacer flot. ¿Verdad, chile? En la calle. En la calle. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Después hablamos. Está bien. Pero... ¿Querda? Un buen papá, es el que después de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa, abraza a sus hijos. ¡Ale, bro! ¡Ale! 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 Un ellos. Está bien cerrado este hueco. Vamos a llegar aquí, ma. ¡Verdad! 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 Maestro de la Escuela de la Mija. ¿Qué pasó? ¿Cómo que te voy a matar? ¿Cómo que te voy a matar? ¿Cómo que te hicieron? ¿Te hicieron algo? ¿Qué? Ay, Dios mío, señor. Vamos a arrancarle la cabeza a un chacho. Yo digo, no, no, perdón, perdón, papá, perdón. Oye, yo no soy así. Dime, dime. Yo estuve bien. Y dijo mejor de mí, pero mira, saqué de eso. Ay, Dios mío. Maestro de los OEF. Claro, le puedo borrar eso ahora mismo. ¿Viste? No, no, no. No, no, señor, perdón, 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 Dios mío, perdón. Yo no soy así. Dígame, me voy a quitar de la escuela porque tú sí vas a matar porque estás conmigo. No, mi amor, no te tienes que quitar ya. Te voy a matar, sí. Eso le pasa a cualquiera. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar el gusto y te voy a subir esa EFE. No importa que vengan a hacer trabajo, te voy a ayudar y vamos a subir esa EFE. Tú vas a ver. Eso es bueno y que no te sigas molestando conmigo. No, 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 no. Te bendiga. Ay, Dios mío. Son muchas. Padre. Sabe señalar el horizonte con optimismo y confianza. Papi. Diga mi amor. ¿A que tú no sabes qué? ¿Qué pasó? La beca se acabó de la universidad. Estás pelado, yo no sé, y caminas por los codos, todos los días. Son muchas. Ustedes sí, tu mamá, muchachos. Ajá, pero yo necesito terminar mi universidad. Ya me quedo un año y me quedé sin un lado. Vamos a terminarlo. Yo quiero decir, pues, se va a proveer. Son 10 mil pesos. Se va a ir su abogado a la boca sin parra. Míjate, se va a seguir proveyendo. Yo no puedo sustentar a todos ustedes. Es para seguir, es para seguir. Ustedes voy a decir como lo vas a dar. Ustedes confíen en eso, que vamos a seguir adelante. Están teniendo su carrera universitaria. Por favor, le digo, que me va a seguir ayudando a mí, para yo que se ayuden con ustedes. Pues te voy a confiar en lo que tú dices. Oiga, confía y confía en Dios. Amén. La mentira. Padre es aquel que sabe escuchar y alentar a los hijos en las derrotas de la vida. Un gran padre nunca muere. Permanece en los recuerdos para siempre. Papi, ¿sabes qué? Te agradezco. Muchísimas gracias por no dejarme ir para el cine. Porque desgraciadamente tuvieron un accidente. O si todo el día se rompió. Todo el día se rompió. Gracias, te amo. Oye, que acta muy bien. Ancho, papi, ¿te acuerdas de aquella vez que me regalaste por tener 65 contas de matemática? Le doy muchas gracias porque hoy en día me regué 40 años y ¿con cuánto apuntó? ¡Uh! ¡Salió mamá! ¡Salió mamá! Papi, ¿te acuerdas que ya ves que me llegué tarde? Y que me regué un tatuazo. Hoy en día te agradezco porque ahora en mi ministerio siempre me regalé fea con eso ahí. ¡Vete, le arraso! ¡No me regalé! Papi, te tengo que dar las gracias. ¿Por qué te acuerdas? Ay, chate, ¿qué es lo que te acuerdas? ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Qué es lo que te acuerdas? Pues ahora estoy viendo los caminos y él iba a ser una piedra de robincio para mí en los caminos del señor y pues gracias a ti ¡Estoy libre! Papá, te recuerdo de todas las veces que volteé con nosotras por eso te amamos tanto ¡Cuánto! Y yo estaba con una hecha de la ola siempre sacaba el tiempo para mí y yo creo que... ¿Qué? ¡No, papi, le arraso! ¡Ah, yo tomé el lado! ¡Tomé el lado! Papá, gracias por esas horas que te quedaste estudiando conmigo hoy te acabo ganándote y me has enseñado a esforzarme y a luchar por lo que quiero ¡Gracias, papá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos para el gol! ¿Almón? ¿Sí? Acomprende las camisas porque ya la de la otomica no te sirve para estar como en todo el get-in Vamos